...modernizador, comprometido con la seguridad pública, el crecimiento económico y sobre todo con la atención de las demandas sociales. Sus propuestas coinciden plenamente con los ejes de gobierno del Estado de México y nos unen con compromiso firme con la atención de los más vulnerables. Tenga la seguridad, presidenta municipal, electa, que contará con todo el respaldo de mi gobierno para fortalecer la seguridad del municipio. Para impulsar la generación de empleos... ...para impulsar la generación de empleos, para avanzar en el desarrollo de obras sociales que son importantes para los habitantes de este municipio. Sobre todo, cuente con que juntos daremos mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las familias de Estapalucra. Seguiremos impulsando la regularización de la tenencia de la tierra. La entrega de títulos de propiedad, así como la atención a la salud, que ha sido expresada por la presidenta municipal. Y a la educación, en donde saludo a los jóvenes estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Y reitero, nuestro compromiso con el Centro Universitario.